Que tú, que tú me quitas primavera el sentido Y yo te callo y velo porque estoy perdido Primita mía que por tú soy yo negro Y estoy medio loco, loquito perdido Y no me da la noche cuando tú recuerdas Que no quieren quitar la estrella del cielo Cada una noche en vela y solo te besas Y no quieren quitar la estrella del cielo Y no me da la noche cuando tú recuerdas Que no quieren quitar la estrella del cielo Cada una noche en vela y solo te besas Pero quieren quitar tu vida Ay, pierdo la vida, pierdo la vida Aunque mira primavera el sentido Y no me da la noche cuando tú recuerdas Acabando la noche y el sol reclama a la luna Que pasa la luz del día y a los reflejos santos El amor de mi vida Pa' que quieres de mí Pa' que quieres de mí Si yo vivo pa' quererte Tú no me quieras Quiero escuchar contigo Hay los mares de mi silencio Pa' romperme la caída Que llevo, que llevo Lo que llevo, que llevo Y no me da la noche cuando tú recuerdas Me los quieren quitar la estrella del cielo Cada una noche en vela y solo te besas Me los quieren quitar la estrella del cielo Y solo te besas Cada una noche en vela y solo te besas Me los quieren quitar la estrella del cielo ¡Venga! ¡Venga el gato gitano! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga el gato! La luna se ha perdido, llena el grito cielo Y no encuentra el camino, y no encuentra el camino Ya no brillan las estrellas, se aman firmamente La luna llora y no tiene consuelo, no tiene consuelo, no tiene consuelo La luna llora y no tiene consuelo, no tiene consuelo Perdón la vida, perdón la vida Y no tiene consuelo, no tiene consuelo, no tiene consuelo La luna llora y no tiene consuelo, no tiene consuelo, no tiene consuelo La luna llora y no tiene consuelo La luna llora y no tiene consuelo